Santa madre de Dios, ese no es un brazalete, es un aparato que tu padre tiene que usar en su... en su... en su... ¡Feliz cumpleaños! ¡Disfruta el brazalete! ¡Gracias! ¡Y ahora, lo que sea que han estado esperando! ¡El palo de oro! Escucha, ve por ayuda. Yo sacaré a los chicos de aquí. De acuerdo. ¡Tienen que salir todos de aquí o morirán! Largo de aquí, o haré que te saquen risitos. ¡Hay una bomba aquí! Eres un idiota. ¡Todos morirán! ¡Soy el asesino y esto es una bomba! ¡Salgan de aquí! ¡Desalojen el lugar! ¡Tienen que salir! ¡Morirás igual que ellos! ¡Vígalo! Esos gigolos robaron mi masculinidad. ¡Nunca pude satisfacer a una mujer! ¡Y veré que ellos tampoco! ¡No tiene por qué matar, Caspar! ¡Por no complacer a una mujer! ¡Los gigolos no saben de lo que hablan! ¿Se refiere a nosotros? ¡No! ¿Realmente cree que una mujer solo tiene que a un sujeto le dé un beso polaco, un salto del tigre o un facial irlandés? ¡Claro que sí, señor! ¡Una mujer quiere que le pregunten cómo le fue y que la escuchen! ¡O que finja por lo menos! ¿Qué dijo? ¡Y cuando llore! ¡Que le pregunte qué siente! ¡Que llore con ella! ¡Sí! ¡Los gigolos solo las engañan! ¡Jamás me reclamó ninguna de esas locas! ¡Sólo fingía! ¡A una mujer no le importa que tenga un Rolex! ¡O que tenga una 45 gigante como Heistel Spirgensen! ¡Sí sabe su negocios! ¿Qué están haciendo? ¿Alguien más? Si le demuestra que realmente le interesa, tal vez ella le haga un facial irlandés Vamos a morir juntos, Gigolo No tiene que hacerlo ¡Arruinaron toda mi vida! Deme el detonador No Me explotaron el pene Eso sí que es feo Lo entiendo